90% del área afectada por una bacteria, 100% de los productores afectados, embargo de propiedades y bienes, aumento del desempleo de hasta un 25%, pérdida estimada en 5 mil millones de colones. Esta es la situación que vive el sector arrocero de la zona sur del país, por ello piden de manera urgente una declaratoria de emergencia nacional. Los productores estimaban ingresos por 8 mil millones de colones y ahora tendrían una pérdida que alcanzaría los 5 mil millones de colones. La situación de nosotros actualmente es crítica, estamos totalmente caídos al suelo, digamoslo así, porque no es la mejor producción que hemos tenido. También tuvimos problemas con la bacteria y estamos en quiebra totalmente. Ocupamos la ayuda del gobierno para poder seguir adelante con esta agricultura, que realmente es lo que nos gusta, y seguir con ella. ¿Cuántos años de ser agrocero? Tengo actualmente 6 años de estar con esto y había crecido en eso y ahora lo estoy haciendo solo. La realidad es caótica, tenemos compañeros que han sido devastados por la enfermedad, en el caso mío pues también me afectó bastante, pero he tenido compañeros de aquí, del cantón, que es increíble, quedaron en la calle. ¿Qué están haciendo? Mira, en el caso mío yo voy a tener que recurrir a vender activos para hacerle frente a las deudas con las casas comerciales, porque esto es así. Sin embargo, pues uno sigue, ya uno trae eso en la sangre, y ya estamos dándole tratamiento a los suelos, y estamos dándole agotamientos y un montón de situaciones que se dan para seguir en actividad. Mi siembra de arroz sobrepasó un poquito las 300 hectáreas, y de esas 300 hectáreas tengo un 80, 85, 90% de pérdidas, estoy vendiendo el equipo, estoy vendiendo algunas propiedades que con mucho esfuerzo durante años hemos logrado tener, vamos a hacer todo lo posible por cancelar lo que podamos, porque si no cancelamos las casas comerciales no nos financian para el otro año, ¿qué es lo que necesitamos? Hoy está en riesgo la continuidad de casi el 100% de los productores de la región brunca, o sea, 70, 80 productores aproximadamente, y el riesgo de quedar en desempleo de unas 300 familias de nuestra región, en donde ya tenemos un 25% de desempleo actualmente. ¿La economía se va a ver afectada? Automáticamente eso va a traer, viene en un detrimento de la economía de la región, hoy que somos una de las más pobres del país, y donde el arroz genera de entre 8 mil a 10 mil millones de colones al año, no van a ver, no va a estar esa actividad produciendo para el 22, si el gobierno no nos ayuda, si no nos mete la mano para seguir produciendo. ¿Qué dicen las autoridades? El grupo tiene el apoyo de los alcaldes. No es posible que una actividad tan importante para la alimentación de los costarricenses, y sobre todo porque es una actividad cultural de nuestra región, no tenga el respaldo y el apoyo de las autoridades nacionales. Por lo menos los alcaldes estamos en solidaridad con ellos, y pedimos al gobierno que vuelva los ojos a este sector tan importante, y haga lo que le corresponde, lo que tienen que hacer, lo que la ley le permite para ayudar a nuestra gente. En el Ministerio de Agricultura afirmaron que conformarán una comisión para trabajar este tema, mientras que en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, indicaron que ya se reunieron en la zona para analizarlo. En el Ministerio de Agricultura tenemos conocimiento de los daños que han sufrido las producciones de arroz en la zona sur, y estamos levantando la información para atender esta situación. Don Marlo ha estado trabajando de lleno en la zona para atenderla. Asimismo, vamos a conformar una comisión en la zona sur con representantes privados públicos para atender la situación. Sumado a esto, estamos gestionando la ampliación de la importación de un producto para el tratamiento de la bacteria que está afectando, y también estamos buscando todo tipo de acciones para que estos productores y productoras que se están viendo afectados se mantengan en la actividad, tengan sus condiciones económicas para vivir, y que nos garantice mantener esa base productiva del principal producto de consumo a nivel nacional. Tuvimos una sesión extraordinaria en Ciudad Neyli el jueves 19 de pasado, en presencia también de los alcaldes de Corredores, Golfito y Osa. En esa sesión se analizaron las afectaciones en conjunto con muchos productores, y se hicieron una serie de petitorias, entre las cuales se encuentran el poder importar de manera expedita un agroquímico que permita combatir la bacteria, crear una comisión de alto nivel que analice las solicitudes de los arroceros, y también declarar emergencia nacional en la zona. Por esta razón, Conarro se encuentra elaborando un informe técnico que permita analizar la situación y poder ver la viabilidad de esta declaratoria. Los productores esperan que pronto se tenga esta declaratoria de emergencia nacional para que no se vean aún más afectados.